Bajar el promedio de la mesa impresionantemente, Jimmy Rodríguez y Ángel Hernández, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, buenos días, Ingeniero Ángel, a todos los amigos telespectadores, un día de fiesta para nosotros, ¿no? Porque se juega el partido de ida de la final, pero también lamentando lo que pasó acá en el vecino país, El Salvador, con esas muertes que se dieron en el estadio Cucatlan, y esperemos, ¿no? Esperemos que puedan aclarar todo esto, y esto sí, poder copiarlo, Ingeniero, o sea, ver esto negativo para que no suceda acá, ¿no? Ver esto para que no suceda acá. Bienvenido. Buenos días, Ingeniero, Jimmy, el saludo para todo el público, sí, una pena lo sucedido, ¿no? Porque en pleno 2023, ¿no? Que sigan repitiéndose hechos lamentables, pasó en Honduras hace ya varios años, un hecho igual muy lamentable, pero bueno, vamos a hablar de todo eso, de la gran final, por supuesto. Sí. Bueno, qué bueno, bueno, digamos, si algo bueno se puede rescatar es que por lo menos nos refresca la mente, porque ahorita van a haber dos llenos, uno en Juticalpa y el otro en el Estadio Nacional del próximo domingo. Entonces, bueno, tener presente y que la policía, cuando se reúnan, digan, bueno, miren lo que pasó en El Salvador. Claro. ¿Por qué pasó? Pasó. Bueno, tenemos dos postas en Juticalpa. Están en el Estadio Orlando Ponce con Carlos Ordóñez y están en la sede de la Olimpia, o mejor, sí, en la sede, no, no en la sede de la Olimpia, el hotel donde está concentrado la Olimpia se encuentra Jorge Fermán. Nos conectaremos primero con Jorge, Jorge Fermán, de nuevo. Buenos días. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Qué gusto saludarle nuevamente y a Ángel y a Jimmy, por supuesto, que le acompañan esta mañana en la mesa redonda a toda nuestra audiencia. Ya más temprano platicábamos desde las afueras del Juan Ramón Breve Vargas y a esta hora, instalado en el hotel de concentración del Olimpia acá en Juticalpa, a unos nueve minutos de distancia más o menos, le separa este sector, este hotel, con el Estadio Olimpia, que llegó ayer a las 8.30 de la noche a esta ciudad, ha descansado, desayunaron temprano, están descansando los futbolistas, 12 del mediodía es el almuerzo, 2.15 de la tarde salen hacia el Estadio Juan Ramón Breve. Ingeniero Jimmy Ángel, más adelante, a eso de las 11.30 minutos, en unos 20 minutos aproximadamente, estaré con ustedes nuevamente, ya con la compañía del delantero colombiano Justin Arboleda, para platicar y que nos regale detalles, sensaciones en la previa a este duelo de ida de la gran final entre el Olancho FC y el Olimpia. Gracias Jorge, vamos a saltar ahora hasta el Estadio de Juticalpa, con Orlando Ponce y con Carlos Ordóñez, con quienes acabamos de conversar hace unos 20 minutos. Así es, aquí estamos, incito compañeros, muchas gracias, y aquí estamos con una figura, Mario Roberto Martínez, que has tenido en vilo a la afición de Potros, para saber si estás, si no vas a estar, si vas a estar en la banca, si vas a estar en el siguiente partido. Bienvenido, Mario. Gracias a ustedes por la invitación, sí, la verdad que, bueno, un lindo día para poder jugarlo, pero al final, pues, la decisión de la toma el técnico, ya estamos recuperados, pero como te digo, ¿no?, me ha tocado estar entrando fuera de los entrenamientos, aparte del grupo, y al final, pues, la decisión de la toma el técnico, y si estamos, pues, y si nos da la oportunidad, pues, dar todo, porque sabemos que es una final y nos jugamos todos. Te fuiste lesionado en el partido contra Real España por Gerson Chávez, ¿recordó un poco de eso? Sí, fue una jugada por la espalda, este, gracias a Dios, pues, no pasó más. ¿Cuánto te golpeó, Mario? Un E15... A ver, a ver, a ver, la rodilla, la rodilla de Mario, a ver. Aquí, aquí, en el lado del colateral, un E15, grado 1, pero gracias a Dios no pasó más, y esperamos, pues, hacer de la partida del día de hoy. ¿Cómo vive, Mario, el grupo de jugadores del Olancho FC, la previa a un partido cumbre como este, una gran final? Bueno, tú has vivido ya esta experiencia en otros equipos, pero ¿cómo se vive en el Olancho FC? ¿Cómo lo viven tus compañeros? ¿Cómo lo vives tú? Sí, agradecido con Dios, porque me ha tocado estar ya en varias finales. Obviamente, el grupo está motivado, consciente de lo que nos jugamos. Estamos a punto de alcanzar algo que no lo ha hecho ningún otro club aquí en Olancho. Sabemos de que enfrente tenemos un gran rival como es Olimpia, pero sabemos de la capacidad del grupo que tenemos y la unidad, ¿no?, que está mostrando este club, pues, yo creo que ha venido mostrando dentro y fuera de la cancha. Esa unidad que al final prevalece, ¿no? Entonces, nos jugamos todos, 180 minutos, donde sabemos de que tenemos que dejar todo en la cancha. ¿Cómo cambia todo de las vueltas, de los partidos muy parejas, la serie entre Olimpia y Potros a jugar una final? Tú eres una persona que nos puedes hablar porque has estado en finales. Sí, la verdad que eso es lo que nos motiva más, porque sabemos que los partidos contra Olimpia nos ha ido muy bien. La serie está pareja y más en estas instancias finales. Obviamente tenemos que seguir mostrando el nivel que hemos mostrado durante todo el torneo. Pero, como lo dije al principio, ¿no?, el equipo ha hecho un buen fútbol y ojalá que estos dos partidos sea de igual manera o mejor. ¿A qué se debe eso específicamente, Mario? Ese buen fútbol, esa velocidad con la pelota. ¿Qué han hecho en el Elancho FC? ¿Qué han hecho ustedes los jugadores? ¿Qué ha hecho el entrenador para verlo con esa dinámica de este equipo? No, trabajar, trabajar silenciosamente, porque al principio se hablaba de que este equipo contrataba a jugadores veteranos. ¿Caló eso en el grupo? ¿Te caló a ti ese comentario? No, porque al final uno es futbolista y tiene que estar expuesto a este tipo de comentarios. Lo hemos demostrado en los entrenamientos, en la cancha, de que con trabajo se sale todo. Y al final nos hemos unido, ¿no? Tanto los jugadores que llegamos de experiencia y el grupo que estaba, ¿no?, que vino de segunda. Hemos formado un bonito grupo, un grupo sano que mostramos fuera y dentro de la cancha de que estamos para grandes cosas y, bueno, esperamos que estos dos finales lo sigamos haciendo de la misma manera. A ver, hasta donde llegaron a la final, se maneja mucho que el presionado es el Olimpia, porque es el grande. ¿Cómo se sienten ustedes? No, estamos bien, motivados. Obviamente sabemos de que Olimpia está acostumbrado a jugar estas instancias, pero igual aquí en el equipo hay jugadores que ya lo han hecho o han jugado este tipo de instancias finales. Entonces, hablamos con los compañeros que no han estado de que lo disfruten con responsabilidad, porque sabemos de que si queremos levantar el título, pues depende de nosotros. ¿Lo mental puede pesar? Puede ser. Obviamente, al principio, jugadores que tal vez no han vivido esta instancia, te puede pesar. Igual uno siente nervio, a pesar de que uno es jugador de experiencia, porque el que no siente nervio, para mí no siente. Entonces, sí, la verdad que nervios siempre van a haber, pero ya entró en la cancha, te olvida todo, la concentración, el partido, cómo visualizas el partido, cómo puede ser la jugada que puedas realizar y ya se olvida todo. Mario, un comentario generalizado acá en Olancho, cuando yo vine el miércoles de esta semana, era que Don Beto había logrado que Mario corriera más de lo habitual. A mí me causó gracia el comentario, porque el fútbol no es de correr, pienso yo, sino que es de tener una capacidad diferente en el juego, el caso tuyo, de mandar buenos balones. ¿Cómo tomas ese comentario que a mí me causó cierta gracia? Sí, no, si el correo trata voy a dedicarme al atletismo. No, la verdad que el equipo, el equipo, yo... ¿Ya ha generado contagio los demás compañeros, Cachita Gómez, lo de Almentares, lo de otros jugadores por la banda, lo de Cali? Es que yo siempre he dicho que el fútbol les contagia, y cuando ves dos o tres jugadores tocando, obviamente el grupo se contagia. Y al final, o a la hora de no tener balón, pues, hacemos esa responsabilidad, ese máximo esfuerzo, para que al final, pues, el grupo y el equipo salga victorioso, o sea, el grupo o el equipo que gane. A ver, un mensaje para toda esa afición aquí, en Juticalpa, que los ha apoyado en todo el campeonato. Hay una duda, que el estadio va a estar dividido, que va a haber una gran cantidad de aficionados de la Olimpia, no es común, como cuando viene el España, cuando viene el Maratón, creo que vos lo vivís cuando viene Motagua aquí, y cuando viene la Olimpia, que es un poco dividido en cuanto al público. No, yo creo que eso es algo motivante, que esté la familia en la garadería, la gente apoyándote, y el estadio full, yo creo que es algo motivante para uno como futbolista, y ya entró en la cancha, pues, como te dije, la concentración, el partido, se te hace olvidar de que tal vez el estadio esté lleno, entonces va a ser un lindo partido, una linda emoción, la gente esperamos el apoyo, como lo han venido mostrando durante todo el torneo, y nosotros en la cancha dejar todo. Por tu experiencia como jugador, Mario, ¿qué detalles marcan diferencias en una final? ¿Qué cosas hay que cuidar? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Para llegar de la mejor manera y para imponerse en un partido como este? No, hay que jugar un partido inteligente, ¿no? Inteligente. Yo lo que siempre digo en este tipo de partidos es la personalidad. Si tú tienes personalidad con el balón en la cancha, el rival se preocupa, ¿no? Entonces, ya si empieza a demostrar nerviosismo y contagiar al compañero, entonces el rival como que se vuelve más fuerte. Tienes que tener personalidad, obviamente respetando al rival, pero haciendo un gran trabajo, jugando como lo han venido haciendo en todo el torneo contra los equipos grandes, jugamos de tú a tú y lo mostramos en la cancha. Entonces, tiene que ser igual, no tener personalidad con el balón. A ver, ¿qué le tiene preparado a Mengíbar? Mengíbar ha hablado en la semana, se ha referido al tema de lo que representa y además les ha dado mucho reconocimiento a Potros por esta enorme campaña. Pero siempre los jugadores tienen amistades, tienen amigos que los pasan ahí molestando. ¿Cómo te llevas con Mengíbar? No, bien, hablamos de... A veces hablamos de desearnos suerte, éxito, pero obviamente, así como ellos dicen, de que respetan al rival como Potros y que juega bien, nosotros no nos confiamos de Olimpia. Tienen un gran plantel, grandes jugadores, con mucha experiencia en finales, entonces no hay que confiarnos, hay que salir hacia nuestro trabajo y al final que disfruten la gente, ¿no? Que haga bien las cosas, va a terminar siendo campeón y que lo disfrute la gente sanamente. La verdad, El Salvador, en el estudio, si tiene alguna pregunta, no tiene apuntador, estamos haciendo un gran esfuerzo todos los compañeros aquí para hacer este despliegue tecnológico y tener este contacto. No sé si quiere trasladar alguna pregunta para Mario Martínez, al que usted conoce. Bueno, vamos entonces a regresar a Tegucigalpa con Salvador Narrala y luego haremos un nuevo contacto aquí en el lugar de los hechos, en el Juan Ramón Breve para la final Olimpia contra Potros. Adelante, Salvador. Gracias, un fuerte abrazo para Mario Martínez, una gran estrella del fútbol hondureño que junto a Altamirano y otros grandes fueron ahí, hicieron una campaña que le dio personalidad al equipo y le permitió ganar, ¿no? Sí, Mario Martínez suma cuatro títulos en su palmarés con Real España, ganó los cuatro títulos. Cuando salió de maratón, sinceramente yo pensé que caería en un grande de la capital, yo pensé que vendría a Olimpia o a Motagua, pero esos son los aciertos que ha tenido el ancho, porque realmente ha agarrado jugadores que están todavía en un nivel para competir y destacarse como Mario Martínez, como Omar Elbir también, que son de los que más títulos han ganado en el equipo lancho. Gracias.